Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo Hace poco subí el primer vídeo probando este nuevo coche que me había comprado Tuve muy buena aceptación por parte de vosotros, más de la que yo esperaba la verdad Y dejasteis un montón de comentarios positivos, un montón de likes Que queríais ver cositas con el coche Muchos me decís que le hiciese Rocket Bunny Que es pegarlo mucho al suelo y ensancharlo Y bueno, mil cosas, me habéis dado mil ideas Y bueno, la idea principal es que este coche pues está casi todo de serie Y yo lo que quiero es ir modificándolo poquito a poquito Y que vosotros veáis los cambios y demás Un poco como lo que hacemos con las BMX, que os gusta mucho Que veis los cambios que hacemos y veis las nuevas BMX y todas esas cosas Pero en este caso con el coche Así que hoy vamos a hacer el segundo vídeo del apartado de coches de mi canal, ¿vale? Hoy no va a ser un vídeo cualquiera, va a ser un vídeo muy especial Ya que he quedado con un amigo youtuber que muchos conoceréis segurísimo Tiene una serie en su canal que se llama Acojonando Youtubers Y uno de ellos a los que acojona es a Wismichu Y nos vemos en un rato Estoy aquí en el sitio donde he quedado con Dani Bueno, le quedan unos minutos para llegar Así que en cuanto llegue vamos a entrar a una tienda Donde me ha traído para mirar algunas cositas ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué? Con esta pedaza de Ducati, ¿no? Con el bichito aquí, juntándole un poquito Bueno, por aquí tenemos a Dani, supongo que lo conoceréis ya de su canal Si no lo conocéis os voy a dejar el canal aquí en la descripción para que le sigáis Él tiene un canal dedicado al mundo de los coches Ya que eres, has sido piloto de Fórmula 1, ¿verdad? Sí, piloto de Fórmula 1, tú, se dice rápido ¿Fórmula 1 y qué más has hecho en tu vida? Bueno, yo llevo desde los 7 años compitiendo Estuve desde el karting hasta Fórmulas pequeños, hasta GP2 Y luego Fórmula 1 Y después pues bueno Estaba haciendo historias, me gustan mucho las motos Y bueno, ahora lo que hago es enseñar cosas interesantes De competición y de coches y de motos Y de todo lo que sea aventura, igual que tú Todo un poco con él, el apartado de motos y coches Y yo el apartado de BMX y bicis y deportes extremos Bueno, la idea de este vídeo básicamente es que He quedado con él para que me asesore un poquito Porque ya os comenté que quería cambiar un poco mi coche Ya que estaba de serie, hacerle algunas cositas Yo no tengo ni idea En cambio él tiene, bueno, muchísima información que yo no sé Quiero que me asesore un poquito y me diga Si en primer lugar es posible con mi coche Prepararlo para drift o prepararlo en general Y en segundo lugar, qué piezas podríamos poner Si es posible prepararlo Vale Por eso mismo te he citado aquí en BB Sport Porque bueno, me dijiste que querías ver piezas de coche El coche, bueno, es más que capaz de hacer drift Más que nada porque es un tracción trasera Y es de lo mejor que hay Y bueno, pues aquí pues creo que te va a molar mucho lo que vas a ver Bueno, pues aquí tenemos mi coche Este es el que me he cogido ¿Tú qué crees? Hombre, no está mal, ¿eh? Un serie 3 Coupé Esto ya... Bueno, es el coche que mucha gente le gustaría Y es uno de los coches que para empezar, dijéramos A hacer algo de derrapes O empezar a coger algo de manos y experiencia Claro, pues empezó un poquito en principio Está muy bien Si se puede, vamos a ver ahora que es lo siguiente Cómo podría prepararlo Qué podría ponerle Esto es como tener las piezas de la MX Y pues ir mirándolas y coger pues Cojo manillar y cojo horquilla Pues aquí lo mismo, pero muchas más piezas Y un poquito más caras, ¿vale? Un poquito más caras Un poquito más, eso está claro Eso sí Así que bueno, vamos a entrar dentro, ¿no? Y vemos lo que hay Nada, nada Vamos Aquí tienes la batería Mira, te presento a Chema ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué artista? Yo recomendaría que este tipo de cosas fueran nuevas Siempre nuevas Siempre nuevas Porque ya te digo Las de segunda mano No sabes cómo se han tratado Y puede que tenga X tiempo de vida Y ya se haya agotado Sí, claro Es como los cuadros de la MX Cuando tantos golpes Al final acaba cediendo la soldadura Entonces siempre es bueno comprar cosas nuevas Aparte también Tenemos la garantía siempre Que eso es importante Aquí estoy un poco perdido, como veis No tengo mucha idea Así que sé lo que son cada pieza Más o menos Porque hay piezas que no Pero también vosotros estaréis igual, ¿no? Ya que a lo mejor sois principiantes de este mundillo Vamos a empezar desde el nivel principiante Una de las cosas que yo haría primero en tu coche Son las suspensiones Las suspensiones al final Es un tema muy importante Ya podemos entrar en neumáticos Podemos entrar en llantas Que es un tema estético ¿Sabes? Que eso bueno Ya es otra cosa Pero suspensiones es lo que hace que el coche Pues sea más duro Y de suspensiones hay de muchos tipos Claro, también depende Depende del presupuesto de cada uno, ¿no? Al final puedes comprar algo top Que te puede costar la suspensión Dos mil o tres mil euros O puedes comprar algo más asequible Que te podría costar Trescientos, cuatrocientos, quinientos Eso es, depende, ¿no? Depende de lo que Hay suspensiones, pues Estas que pueden ser más básicas ¿Vale? Con un muelle básico también O ya cuando te vas a algo más top Que te vas a suspensiones roscadas ¿Vale? Entonces con esto pues puedes Bajar y subir Claro, puedes bajar y subir También puedes tocar Pues todo lo que es la rigidez Que quieres darle al amortiguador Después Esto, ¿vale? Es lo que va A las torretas ¿Vale? Arriba Que ahora os enseñaré Donde va cogido Pero desde aquí también puedes poner ¿Ves aquí que pone soft y hard? Sí Pues es blando y duro ¿Vale? Y entonces esto hace que Tenga más compresión o menos Y algo muy importante Que también se puede poner a un coche Y que también recomendaría Si queremos empezar a hacer algo de drift O de derrapar Son las barras estabilizadoras ¿Vale? Esto hace que el chasis del coche Se endurezca ¿Vale? Es decir El coche que hace Tú cuando giras o entras en una curva Si ponemos así El coche flexa Claro Eso pasa también en un chasis de bicicleta ¿No? Sí, sí Depende de cómo vas Flexa menos Porque son las dos ruedas Pero en cuatro Pues es más exagerado Entonces lo que hace esto Es que sea mucho más rígido Y que el coche Se aguante muchísimo más No permite que la rueda trasera Se levante por ejemplo Esto va debajo del coche De un lado a otro Y también hay las de torretas Que son estas Que esto va En lo que es el motor Encima del motor De suspensión de lancera De lado a otro Va esto Y esto va encima De esto que os he enseñado aquí Vale, vale Entonces Para hacer el coche mucho más rígido Yo creo que esto Es lo básico Que se tendría que hacer Esas son las dos motositas Más o menos Que me dice Dos cosas fundamentales Que tendríamos que hacer Con este podemos empezar Con este podemos empezar Algo muy importante Dijéremos en el mundo del drift Vale O de deslapar O del circuito mismo Es el diferencial El diferencial Es lo que genera la energía Que va del motor Vale A las ruedas Lo que hace el diferencial Es de la energía Que viene del motor A la cardán Eso transcribe la energía Dijéremos A los neumáticos Vale A las ruedas Que sería Uno de estos Vale Ahora es muy complejo Explicarlo Pero Lo que Sí que tendrías Que tener Es un diferencial Autoblocante Vale Que sería lo ideal Porque si no Si ya es un diferencial Muy blando Lo que hace es La rueda interior Ruida muchísimo Muy rápido Y la exterior No rueda Entonces eso No te deja derrapar Que mira Te propongo una cosa Vamos a probar el coche Si te parece Vale Y te digo Si podemos Bueno ¿Qué le debemos hacer? Pues mira Voy a preparar algo O nada En dos minutitos Estamos aquí en el coche ya Ahora aquí está Dani Subido de piloto Por cierto Estamos en el circuito de Montmeló Ya vi alguna vez Sí Y bueno Esto es un parking Que nos han cedido Para poder probar el coche A ver Qué es lo que se puede hacer Con este Con este coche Si derrapa Vamos a ver El tema es Cuando tienes todos los controles Activados Esto no tira Entonces Lo que tenemos que hacer Es desactivar los controles ¿Cómo desactivamos los controles En este coche? Pues apretando Ahí está Mucho rato Ese de allí Ah, mucho rato Bueno, una vez Desactiva un poquito Y cuando ya le das un poquito más Pues ya Ya te deja O te permite hacer Pues no lo sabía Un poquito más Vale, va a ser complicado El diferencial De este coche De serie Es como hemos dicho Es muy blando Voy a dar una vuelta Por aquí arriba A ver si hay menos coches Vamos a intentarlo Aquí arriba Que no molestamos a nadie Y está un poquito sucio Es que yo tiro Y lo que provoca Es un piraje Sí Y aunque lo tiren Ya Patina solo El neumático interior ¿Sabes? Entonces Esto dificulta muchísimo Yo creo Porque es un coche Hecho para la calle Al final es un coche Que lo que te permite O lo que quiere Es que esté seguro Claro No que derrape Entonces esto provoca Que el coche sea Muy supirador Es decir Que la parte de adelante Marche más Entonces lo que tenemos que provocar Es que la parte trasera Tenga más tracción ¿Y cómo lo hacemos eso? Como hemos dicho Con el autoblocante Autoblocante O sea que es fundamental El autoblocante El siguiente paso Es un coche que tiene Tiene potencia ¿Sabes? No es un coche No es un coche lento Al contrario Es un coche bastante rápido Pero Si queremos Sacar más rendimiento O si queremos Pasarnos lo mejor Una Los neumáticos de atrás Más estrechos ¿Vale? Y dos El diferencial El diferencial autoblocante Otra de las cosas Que debes poner en el coche O no A veces es muy estético Y queda muy chulo Tenerlo Pero un freno de mano Hidráulico Esto tú puedes hacerlo Con el freno de mano de serie Lo que tienes es el botoncito Y es un poquito incómodo Y con este Pues lo tienes aquí puesto Y le pegas el tirón El golpe ¿Ah, eso es esto? Sí, sí Pum Le pegas el golpe Con el embrague Y haces que el coche Se vaya colocando Esto es fundamental El tema del freno de mano Para hacer drift Es súper importante Porque eso determina El ángulo que le quieres dar Y vas jugando Jugando con él Y es una pijada Bastante Bastante chula Hombre Comentarios A ver qué os parece A ver qué os parece Todo esto Bueno, yo si quieres Te enseño mi coche Como lo tengo más o menos Pues yo Mi proyecto de coche Aún lo tengo pagado Hostia Que lo enseñé Y lo enseñé en un videito Pero es como el tuyo Esto es un serie 3 Pero del año 88 Lleva motor E36 De M3 Con 286 caballos Y bueno Pues yo a este coche Empecé a hacer el proyecto Lo que lo he ido dejando Un poquito Pero claro Ya viene con las barras Viene con los buckets El volante ya puesto Mira Yo Como soy muy pijo El freno de mano Personalizado ¿Sabes? Para tirarle aquí Qué guapa Son pijerías Que se le van haciendo Y bueno Espero acabar pronto Este coche Que tengo muchísimas ganas Pero bueno Como todo Es un proyecto Es un bicharraco Son 6 en línea Ya te digo Ahora actualmente Da 286 caballos Pero lo que quiero Es subirlo a unos 300 Y poco caballos He de cambiar radiadores He de poner Diferentes historias Lo que hemos dicho Que la barra de torretas Será importante Pero bueno Está en proceso Bueno Hemos hecho un presupuesto Así rápido Por encima Y bueno Más o menos Para que os hagáis una idea Lo primero La barra de torretas De la antena trasera Que es lo que hemos hablado antes Que estaba aquí Que son a partir de 200 euros Vale Lo más barato Luego unas barras estabilizadoras Unos 400 euros El precio que digo Es el mínimo ¿Vale? El mínimo Con calidad Que no nos vamos a los chinos Nos vamos ya Algo Algo bien Bien Vale Freno de mano 150 euros También Lo más barato Con calidad Y luego el autoblocante Que hemos comentado antes Que esto cuesta A partir de 1000 euros ¿Vale? Y es lo más caro Que nos podremos gastar Para desperdiciar Si queremos Ya tocar autoblocante Entre que sumas mano de obra Y ta 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 Pues se te puede ir Eso A unos 1000 euros Seguramente Bueno y también Después hay las suspensiones Nos podemos ir De algo básico Que no puedes tocar nada A algo ya un poquito Más elaborado Que puedes tocar La dureza Y la altura Que ya se nos podría ir También a unos 1000 euros También una cosita así Así que bueno Esto es la idea Para que lo sepáis vosotros Yo ya lo sé Ahora tengo que pensar Si me puedo gastar eso Bueno hasta aquí el video de hoy Y nada Darle aquí las gracias No me lo gracias Dani Dios Que la verdad Que es increíble Haber podido grabar con él Y espero que vais a su canal Y lo sigáis Ya lo dejaré con la descripción Y haremos más Cositas Y haremos más cositas ¿No? Sí hombre Ya ya Hay proceso aquí Sí aquí empezamos Y hay que aprender muchísimo Y también de las gracias A Bebe Sport Que nos ha dejado Grabar aquí Y ver las piezas que tienen Y así poder enseñaros A vosotros Si queréis más vídeos sobre este mundo De los coches en mi canal Dejar un like de apoyo Y sobre todo Comentarios Para ver qué es lo que queréis ver ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!